...y no usamos ni siquiera los micrófonos y platicamos. ¿Y modo? No, no lo han llegado. Sí, sí. Sí, es aquí. Es la lógica de la izquierda. Si te citan a las 11 y llegas a las 12, 12. Porque no sería mal que llegas muy temprano. Bueno, vamos a empezar. ¿Quieres usar el otro programa? ¿Cómo quieres? Vamos a empezar esta sesión del día de hoy. Es una sesión que tuvimos que reprogramar debido al sismo. Estaba prevista para otra fecha y con otro formato. Esta iba a ser una mesa redonda en la que iba a participar también Luis Arizmendi. En la nueva fecha que acordamos, finalmente no pudo llegar. En el primer momento parecía que sí, pero después le salieron compromisos que no podía evitar. Entonces tenemos una plática solamente con Julio Volvini. Él, pues ustedes deben saber que él es el doctor en Economía, trabaja en el Colegio de México. Desde hace muchos años se ha dedicado a investigar. Desde hace mucho tiempo su especialidad ha sido en los estudios sobre la pobreza. Pero él, ustedes deben conocer una columna semanal que tienen en la jornada de Economía Moral, en la que él se dedica a comentar muy diversos temas. No solamente temas relativos a la pobreza y las políticas públicas referentes a este tema de la pobreza, sino en muchos temas. Él es, su perspectiva ha sido siempre crítica, izquierda, y es uno de los más connotados pensadores, investigadores, economistas, marxistas que tenemos en México. Y pues esta columna en este periódico de la jornada ha hecho de ella una figura imprescindible en los debates contemporáneos, en la tan necesaria discusión para la izquierda, para elevar el nivel cultural y teórico de la izquierda mexicana. Sus contribuciones han sido invaluables. Él nos va a dar entonces una plática sobre este tema que estamos tratando en este amplio coloquio que hemos organizado con motivo de la conmemoración de los 150 años de la publicación del Tom 1 del Capital. Voy a dejarlo entonces con ustedes. Gracias, David. Bueno, a veces es mejor así en Chile, en poco, en poquitos. Podemos improvisar más. Yo preparé un texto. Me costó mucho trabajo. Porque, bueno, yo no me dedico a dar clases de economía política. No soy profesor de marxismo. Sino que para mí el marxismo es una herramienta intelectual que aplico a los temas que trabajo. Que, como dijo David, han sido por muchos años, sobre todo pobreza, políticas públicas, política social. Aunque cada vez me siento menos un especialista en el tema de pobreza. Porque quiero... Así se tituló mi tesis de doctorado. No soy doctor en economía, sino en ciencias sociales. Me doctoré en el CIESAS, occidente de Guadalajara. Donde me dieron chance de hacer un doctorado no escolarizado. Y lo hice por cumplir requisitos para el SNI. Poder tener niveles superiores en el SNI. Y mi tesis doctoral se llama Ampliar la mirada. Nuevo enfoque de la pobreza y el florecimiento humano. Entonces, es ahí. Lo usé, me basé en los manuscritos económicos y filosóficos de Marx. Y sobre todo en la lectura que de ellos hace George Marcos. En un bellísimo libro que se llama Marxismo y Antropología. Afortunadamente, con una excelente publicación en español. Cosa que es muy rara. Porque lo tradujo del alemán. Sí, del alemán. Porque obviamente, Manuel Sacristán. Destacadísimo marxista español. Fue el traductor de este libro. Lo tradujo de la versión en alemán. Porque originalmente George Marcos lo escribió en un canto. Su idioma natal. George Marcos desde el círculo de Budapest. De la escuela de Budapest. Desde los que trabajaron muy cercanamente a Lukács. Con Agnes Heller y otros. Y bueno, entonces me costó trabajo. Pero, a ver, en 1867, hace 150 años, por eso este coloquio. Tan oportunamente organizado. Y pues yo creo que tú eres el organizador principal. Aunque ahí dice Guam y dicen, pero esos son más fachadas institucionales. Es David, el organizador. Se publicó la primera edición en alemán del volumen 1 del Capital. Los volúmenes 2 y 3. Bueno, esta cosa de volúmenes ya se nos enredó en español. Porque la traducción del siglo XXI, que es muy buena, ya nos confunde. Porque son 8 volúmenes. ¿No tenés? Este, y entonces a lo que normalmente se le llama volumen. Y que corresponde a lo que Marx llamó libro primero, libro segundo, etc. Ahora son tomos en... Es un libro. Pero creo que si hablamos de volúmenes, este, vamos a entender bien, digamos. La traducción de Wenceslao Roces, la edición del Fondo de Cultura, son tres volúmenes. Y así es en la mayoría de los idiomas. Entonces, bueno. Los volúmenes 2 y 3 no los publicó Marx, aunque vivió 16 años más después de haber publicado un libro. El volumen 1 y los manuscritos estaban muy avanzados cuando publicó el libro primero. Fue su gran amigo y contor Frederick Engels quien los publicó a partir de manuscritos que califico aquí de problemáticos. Ahorita vamos a ver más sobre eso. En el plan final para el capital, Marx hizo varios planes. Desde los años 50 se estaba haciendo en cartas. Y sobre todo que le mandaba Engels, le decía, este se va a hacer el plan para hacer mi gran obra económica. Hay un libro cuarto, después del libro tercero, o volumen tercero, que preparó para publicación Carl Kautsky. Y la edición en español se llama Teorías de la Plusvalía. Está publicada por el Fondo de Cultura Económica en tres volúmenes. O sea, el libro cuatro es tan extenso que son tres volúmenes. Entonces, en realidad son seis los volúmenes del capital publicados. Y ese era el plan final. No había más en el plan final. Ahora sabemos, cada vez más, de un montón de manuscritos que en alguno de los planes del capital iban a formar parte del capital. Quizá el más importante es lo que se ha llamado el capítulo sexto del volumen uno, que es los resultados inmediatos del proceso de producción, que en español están publicados como libro aparte. Lo que en la edición del capital, en inglés, de Penguin Books, lo publican al final del volumen uno, como Marx había pensado en algunas de sus planes iniciales. Bueno, las razones por las cuales Marx no preparó para publicación el resto del capital son materia de debate. No se sabe bien. No pudo, no quiso. Ese es un tema complejo. ¿Por qué no publicó? ¿Tenía problemas de salud? Sí, pero hizo muchas cosas durante esos 16 años. Pero no le dio prioridad a publicar los volúmenes dos y tres. Mi opinión es que sentía que no tenía resueltos todos los problemas teóricos y que no le dio la vida para resolverlos. Este... Pero esa es una opinión muy debatible, obviamente. Bueno, por eso es que se organizó este coloquio por los 150 años y aquí estamos. La crisis reciente del capitalismo, quizá la más severa de toda su historia y la más... ya va a cumplir 10 años esa crisis y el capitalismo no acaba de salir de esa crisis. Y no saben cómo hacerle. Ahí... En unos 10 días voy a ir a Guadalajara, a la FIL, en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, a presentar un libro que acaba de sacar en español, siglo XXI, de Meghna Desai. Meghna Desai es un miembro de la Cámara de los Lores de Gran Bretaña. Nació en la India y es de origen en la India, pero como todos los países del Commonwealth, les daban chance de nacionalizarse y terminó ocupando en el Parlamento Británico la silla y ahora, en la Cámara de los Lores los nombramientos son vitales, es hasta que se mueren. O ya no pueden seguir trabajando porque tienen una discapacidad. No es... no hay un periodo. Entonces cuando se murió Nicolás Caldor, el famoso economista Nicolás Caldor, el mesiano brillantísimo, el Partido Laborista dijo, ¿y ahora quién? Necesitamos un economista de izquierda que sea miembro del partido y eligieron a Meghna Desai. Bueno, el libro que voy a comentar se llama Arrogancia desmesurada. ¿Por qué los economistas no previeron ni entendieron la gran crisis financiera? Como subtítulo. ¿Será el 24? ¿Maestro el 24 de noviembre cuando va a estar? Creo que sí. Para irlo a ver. ¿Eh? Para irlo a ver. Ah, creo que no. Es el 25 o 26. Estoy tratando de acordarme mi agenda. Creo que... 25 está Alfredo Jalí. 25. 25. Alfredo Jalí. Sí, pero ¿qué tiene que ver eso con él? Hay muchas presentaciones de libros. No, no. ¿Eh? No empata la pregunta. No, no, no. Vamos a hacer dos presentadores. Uno va a ser Enrique Valencia, que es de Guadalajara, y el otro voy a ser yo, de este libro. Este... Jalí debe ir a otro tema, otro libro, distinto. No sabe de estas cosas. Es un libro de economista duro. Pero se los menciono ahorita por la crisis. La crisis no la entienden. Y lo que demuestra Desai en ese libro es que los economistas arrogantes, creyendo que dominan el mundo porque tienen modelos abstractos, y se sienten superiores a todo mundo, quedaron en ridículo. Incluso cita a la reina del Reino Unido diciendo, ¿qué pasó? ¿Por qué los economistas no nos avisaron que venían aquí? Porque no sabían, porque no entienden. Y entonces, ante ese no entendimiento, ¿a quién acude uno? Pues a Marx. Este... De hecho, Luisa Lismendi y yo, en los años inmediatamente posteriores al estallido de esta gran crisis, organizamos seminarios y publicamos dos libritos que publicó la Fundación de Berto Castillo sobre la crisis. Este... Y ahí, bueno, pues revisamos a Marx, y yo revisé a Keynes, revisé a los... Este... Y una de las cosas que uno descubre es que Marx, si uno ve el índice del capital, pues las crisis no están, no son el tema central de ninguna sección o de ningún capítulo, sino que están dispersas a lo largo, sobre todo del tomo 3. Entonces, este... Bueno, voy a... Lo que preparé tiene dos partes. Una es una muy breve presentación de lo que dice Luisa Lismendi en este libro que acaba de publicar, El Capital ante la crisis epocal del capitalismo, que salió en la jornada ese texto viernes pasado, y otra que voy a empezar a sacar esta semana en la jornada, es sobre Ernest... Ernest... Sí, quién sabe cómo se pronuncia. Ernest Mandel. Mandel tiene este libro publicado por el siglo XXI, que él lo publicó en los años... Creo que la edición del siglo XXI es casi del... Es 85 ya, pero es una traducción de la versión en inglés que se publicó en 1976, cuando habían transcurrido cerca de 100 años de la publicación original del volumen I. Este libro que sacó siglo XXI es la traducción de las introducciones que Ernest Mandel escribió para la edición en inglés de El Capital. Escribió una introducción para el volumen I, una introducción para el volumen II, una introducción para el volumen III, y una cuarta introducción más breve para ese apéndice que viene como al final del volumen I, sobre el texto de Marx, conociendo como capítulo sexto inédito en español, que son los resultados inmediatos del proceso de producción, que es donde Marx desarrolla el concepto de subsunción, que es un concepto... En cuanto a ese texto, ese concepto se puso de moda y se empezó a usar, a veces no muy bien, pero bueno, es una expresión muy fuerte. Este libro es el que me sirve de guía para la segunda parte de lo que preparé, pero es muy extenso. Es un libro completo, es un libro de 300 páginas, obviamente no puedo, y de una densidad... No, no es 300, no es 250. Pero es obviamente bastante de eso. Entonces, la primera parte, digamos, de este libro es lo que voy a hablar a continuación, después de un breve comentario y unos contrapuntos que voy a hacer a este. Este libro se ha presentado ya varias veces. En la primera parte de este libro, Luis Alismendi discute a fondo tres lecturas del Capital. Hay una segunda parte donde hace investigación empírica sobre crisis alimentaria, crisis ambiental, y que termina con un último capítulo sobre los retos del derecho a la luz de las crisis recientes, etcétera. Esa es muy muy buena, ha trabajado mucho el tema ambiental y también el tema alimentario de Luis. La parte de derechos no la revisé, revisé las lecturas preparándome un poco para esta este coloquio. Esa segunda parte en sus propias palabras dice expone un desarrollo original de la crítica de la economía política para escudriñar la crisis epocal del capitalismo y el trend del planetary management. Yo me enojé con él y le dije ¿por qué pones en inglés? Cosa que se pueden poner en español. Eso se traduce como tendencia a la gestión planetaria. Es esta cosa del intento nuevo del gran capital a escala mundial de controlar incluso los fenómenos meteorológicos en la parte ambiental y en la parte alimentaria. Bueno, pues la cosa del control terrible que tienen las corporaciones sobre las semillas y todo el proceso productivo agrícola. Pero la primera parte es la que me interesa. Las tres lecturas del capital que aborda la primera parte son por un lado lo que se llama la nueva lectura del capital en Alemania sobre todo por parte de Michael Heinrich que se apoyan sobre todo para poner en duda el supuesto determinismo histórico de Marx en los volúmenes dos y tres del capital en la publicación en alemán sin traducción alguna todavía de los manuscritos originales de Marx para dichos volúmenes. cuando muere Marx Engels agarra los manuscritos y los prepara y se tarda mucho. Este los años mil ochocientos setenta y tantos en volumen dos y mil ochocientos ochenta y tantos ¿no te acuerdas tú David? Marx muere en el ochenta y tres ochenta y tres al año en el ochenta y cuatro se devolvó en dos en el noventa y cuatro en el cinco sí o sea casi veinte años tarda todavía Engels en preparar eso muy complicado manuscritos la letra de Marx era ilegible incluso para su gran amigo este entonces esa lectura de Michael Henrik y de un autor Backhaus que lo presidió intenta ya no leyendo los volúmenes dos y tres como se publicaron sino los manuscritos originales de Marx que solo están disponibles en alemán este reinterpretar a Marx o por lo menos eso dice este Luis Arizmendi señala que según Belofiore y Finecci que son dos autores italianos pero que editaron un libro que se llama We Reading Marx releyendo a Marx este Engels hizo y que ya los autores que participan en ese volumen ya conocen digamos los manuscritos originales de estos volúmenes y ahí los editores dicen que Engels hizo más de 5 mil intervenciones de redacción en el volumen 3 del Capital la polémica parece radicar en si en esas intervenciones Engels imprimió un sello de determinismo histórico a los volúmenes que fuese ese determinismo histórico ajeno a Marx o sea le metió un sello ajeno lo distorsionó hacia una visión determinista o no ese es un algo no resuelto pero aquí viene el primer contrapunto que hago al libro de Luis tengamos presente que George y Marcos del que ya les hablé el heredero más importante del pensamiento de Lukács y que lo rebasó al maestro y que murió por cierto el año pasado ha señalado que la orientación valorativa práctica fundamental de la teoría crítica de Marx orientación valorativa práctica fundamental la teoría crítica es vista por Marcos y otros autores como no una teoría que se queda que se queda en el pensamiento sino que tiene el propósito de transformar al mundo por eso es práctica pero y además es valorativa porque parte de valores definidos el comunismo la sociedad de los productores asociados es deseable porque en ella el hombre se realizaría el ser humano se realizaría plenamente ese tipo de valores influyen en el pensamiento y dice que en el en el capital esta orientación valorativa práctica de la teoría crítica de Marx se descompone en una paradójica combinación de determinismo y finalismo determinismo es hay causas que determinan y se producen sus efectos automáticamente el ser humano no puede hacer nada finalismo es yo tengo estos propósitos y como los tengo los puedo alcanzar que es lo que hacemos cuando decido voy a tomar este libro y lo tomo si fuera así de fácil cambiar el mundo pues ya es lo que hemos hecho son términos muy duros está calificando no a los distorsionadores de Marx sino está calificando a el capital al capital que Marcus leyó que no es el de los manuscritos originales sino es el que editó Engels esta es la razón por la que porque esto es escrito de no este es un escrito reciente pero Marcos se dedicó en los últimos años de su vida en medio de tres cánceres que tenía que lo estaban matando obviamente a publicar los trabajos sobre cultura que es el tema que había venido trabajando después de las obras originales bueno ya lo veremos esta es la razón dice Marcus por la que prefiero los escritos tempranos de Marx desde el punto de vista de que la orientación valorativa práctica emancipadora de su teoría crítica está presente en ellos de forma más concisa explícita y coherente esto lo dice Jordi Marcos en un texto publicado en mundo siglo veintiuno la revista que dirige Luis Arismendi que se llama el legado de Marx una respuesta es la respuesta que Jordi Marcos escribió al comentario crítico que Bolívar Echeverría hizo al capítulo 5 de su muy importante libro que no ha sido traducido en español todavía que escribió en inglés que se llama Language and Production a Critique of the Paradigms lenguaje y producción una crítica de los paradigmas entonces ahí critica primero nada más en un capítulo el capítulo que llama parte 1 el paradigma del lenguaje y después el resto del libro cinco capítulos se dedica a hacer la crítica del paradigma de la producción de Marx y termina proponiendo una radicalización de ese paradigma para salvarlo dice él de sus inconsistencias el tipo de marxismo que hace Giorgio Marcos es el marxismo que si yo me hubiera dedicado a escribir sobre eso y me hubiera tomado la ruta de tantos años gastados en estudiar pobreza me hubiera gustado hacer un marxismo que parte de las obras geniales de Marx pero parte también de la premisa de que no era Dios era un ser humano era falible y vivió en una época determinada y entonces es un marxismo que se propone desarrollar la teoría crítica de Marx no solamente leerla e interpretarla ¿ve? este entonces ese capítulo 5 del libro de Marcos fue publicado en en un número de la revista de Zacatos que publica el CIESAS donde dice mi doctorado este invitaron a hacer un número temático todos los números de esa revista de Zacatos son temáticos me invitaron a yo coordinar un número que girara en torno a los contenidos de mi tesis doctoral entonces invité a Georgie Marcos a que escribiera algo me dijo no puedo este nunca que estoy aquí empeñado en hacer mi obra publicar la obra que tengo dispersa etcétera y ya estoy viejo este me dijo pero si quieres entonces yo le sugerí ¿puedo publicar el capítulo yo ya lo había leído el capítulo quinto del language and production y me dijo sigue encantado entonces publiqué en desacatos el capítulo quinto y para que el lector lo entendiera hice un resumen hice una presentación de ese texto y resumí los capítulos uno a cuatro de la parte dos este y ahora estuve revisando ese resumen y la verdad este híjole que duro trabajé y que me salió bien me gustó hace mucho que no lo leía todo corrido porque estuve leyendo estos días haciendo unas búsquedas para ver si metí algo aquí y si voy a meter algo lo van a ver bueno y entonces cuando hicimos la presentación del número temático de desacatos invitamos a Bolívar de Echeverría fue 2007 cuando salió el número lo invitamos a ser uno de los presentadores y dijo está bien yo acepto pero ya había visto la revista se lo habíamos mandado dijo pero solo voy a comentar el texto de Marcos excelente lo comentó como siempre llegaba con notas sin leer texto este y los estudiantes de Luis Arizmendi grabaron lo que le lo que dijo Bolívar lo transcribimos lo corrigió Bolívar lo traduje al inglés se lo mandé a Giorgio Marcos y Giorgio Marcos contestó con ese texto en mi opinión precioso que es esto de este el legado de Marx una respuesta queríamos que Luis y yo que Bolívar contrarreplicara pero se nos murió nos dijo sí, sí pero estoy muy ocupado espérenme tantito y se murió entonces ya no hubo continuación entonces en el número de la revista está publicado la crítica de Bolívar y la respuesta de Giorgio Marcos Luis que es donde dice esto de esta paradójica combinación de determinismo y finalismo en la obra madura de Marx sobre todo en el Capital me regreso a la nueva lectura del Capital en Alemania Luis Arismendi ve meritorios en la lectura del Capital de Heinrich su crítica a las vertientes del marxismo ideológico la soviética la socialdemócrata las teorías del imperialismo y el determinismo histórico o visión de la historia como destino la crítica a la teoría del imperialismo de Lenin se centra según dice Luis en que daba por hecho que siendo el imperialismo la última etapa del capitalismo el derrumbe era inminente y ese es digamos donde está la crítica obviamente ya sabemos un siglo después más de un siglo después porque los finales del imperialismo es ya del siglo XX o del XIX no te acuerdas 1916 entonces cien años son 101 años de este del libro de bueno eh pero encuentra Luis algunas limitaciones en la lectura de Henry dice textual al impugnar la lectura historicista que circunscribe la vigencia del capital al siglo XIX que es una de las cosas que hace Henry cae en la aistos publicidad deja de captar y además deja de captar la contradicción de valor de uso como núcleo de la crítica a la modernidad capitalista Bolívar Echeverría siempre insistió y Luis lo sigue en que la contradicción fundamental en el capital de Marx es la contradicción valor valor de uso ese tema es parte de la polémica entre Bolívar Echeverría y y Giorgi Marcos Giorgi Marcos dice no dice no es la contradicción fundamental es muy importante dice pero no es la fundamental en el pensamiento de Marx y vuelve a la a la contradicción fuerzas productivas relaciones de producción pero como él la reinterpreta que es una reinterpretación uff maravillosa es una creatividad pero no tengo tiempo para ver también dice Luis que Henry invisibiliza la ley general de acumulación capitalista y la ley general de la tendencia descendente de la tasa de ganancia que considera Luis las leyes centrales del capitalismo este yo diría si y no este pero bueno ese es otro tema la ley general general de la acumulación capitalista básicamente es mientras más se acumula riqueza y se concentra en un polo más miseria y pobreza se generan en el otro polo digamos esa es la tesis central de la ley general de acumulación capitalista y la de la tendencia descendente de la tasa de ganancia es como baja la tasa de ganancia el capitalismo va a llegar a un final donde ya nadie ningún capitalista quiere invertir porque es demasiado baja la tasa y ahí se acaba el capitalismo no estoy seguro nunca dijo eso bueno también critica a Heinrich por aceptar la tesis que en la fase actual del capitalismo no es la teoría del valor lo que domina las economías este ese tema tendríamos que debatir adelante siéntense durante varios días este Luis y yo hay muchos problemas muchos problemas que no no los hemos podido discutir suficientemente Luis y yo pero hay varias razones para sostener que la teoría del valor cuantitativa como hace la distinción muy clara Paul Suisse ya no es vigente en el capitalismo actual cuando uno dice teoría del valor cuantitativa es la que explicaría las proporciones en que se cambian unos bienes por otros en función del tiempo de trabajo incorporado en ellos este en el periodo de los monopolios el periodo del oligopolio si quieren varios pero poquitos productores que se pueden poner de acuerdo y por lo menos evitan las luchas la competencia a muerte entre ellos y en las que es muy difícil que cualquier capitalista entre a una nueva rama en la que no ha estado antes las barreras de acceso son muy muy grandes es muy difícil que rija la teoría del valor tal como está enunciada en los tres volúmenes del capital este pero bueno es otra ya me estoy alejando si siempre me pasa este ustedes saben que en el volumen uno y y en el dos Marx sostiene que los bienes se intercambian de acuerdo a sus valores que son las cantidades de trabajo socialmente necesarias y en el volumen tres mete una nueva variante la competencia entre los capitalistas y la movilidad horizontal del capital para moverse de unas ramas a otras entonces tal como está enunciada la ley de la fórmula de la tasa de ganancia con valores las actividades económicas que tienen una composición orgánica del capital más alta es decir donde el capital constante pesa más que en otras capital constante y capital variable son las dos partes del capital si la composición orgánica es la proporción que representa del capital constante del capital total entonces en las ramas que tienen capital constante con mayor proporción si la tasa de plusvalía fuese igual en ambas ramas tendrían una ganancia menor eso en un sistema competitivo abierto eso no puede pasar porque los empresarios capitalistas no les interesa estar en una rama determinada su único propósito es obtener ganancias entonces la dejarían en la medida en que puedan la rama donde están y su nuevo capital la plusvalía que van obteniendo la invertirían en las ramas donde la tasa de ganancia fuera más alta eso lleva Marx a la tesis en el volumen tres de la igualación de la tasa de ganancia entre distintas ramas y entonces no prevalecen los valores sino prevalece una modificación a los valores a la que Marx llama precios de producción este que es la que permite que la tasa de ganancia sea igual entre todos los precios de producción tampoco son los que se observan porque Marx acepta que la oferta y la demanda las variaciones de la oferta y la demanda pueden hacer fluctuar a los precios de mercado alrededor de los precios de producción entonces si además esta sería la vigencia de la ley del valor que los precios de producción fueran la estructura central en todo la cual fluctúan los precios de mercado pero cuando no hay es muy difícil el movimiento de unos capitales de una rama a otra por las barreras muy altas de entrada este digamos la inversión mínima para estar en petroquímica es lo que cuesta una refinería es tan grande que son muy pocos capitalistas los que podrían entrar a una refinería tendrían problemas de abastecimiento quiénes va a vender en fin se vuelve muy rígido y entonces lo que prevalecería en el capitalismo monopolista es la no igualación de las tasas de ganancia y si no hay igualación de las tasas de ganancia y además el monopolista o el monopolista tienen la facultad de fijar los precios se equivocaron de changarro este tienen la facultad de fijar de alguna manera de influir en los precios a los que se venden sus productos mientras más poderosos y más monopólicos son como lo hemos vivido en México con las tarifas de teléfonos de México hay evidencias no solo es teoría hay teoría del monopolio teoría de los oligopolios los economistas no se quedaron quietos y en silencio y cerraron las escuelas de economía desde que murió Marx al contrario han florecido y han hecho mucho trabajo y ese trabajo si queremos ser marxistas contemporáneos tenemos que hacer lo que Marx hizo con los economistas que lo precedieron hacer la crítica de la economía política ahora sería la crítica de la teoría económica porque ya no se llaman a sí mismos economía política bueno entonces no es fácil este rechazo que hace Luis no es tan fácil decir que las tesis de que en la fase actual del capitalismo no es la teoría del valor la que dominan las economías es una tesis difícil de rechazar tendría que haber mucho trabajo teórico y mucho trabajo empírico para decir sí y en todo caso cuál es la teoría del valor vigente hoy día lo que hicieron Varane y Suisi es abandonar la teoría del valor tal como la formuló Marx y acuñaron el concepto de excedente económico potencial y real y con base en eso su brillantísimo libro El Capital Monopolista analiza con mucha profundidad la sociedad norteamericana de mediados del siglo pasado en los capítulos dos y tres de su libro Luis Arismendi analiza las lecturas de Bolívar Echeverría y de Rosa Luxemburgo lecturas del Capital respectivamente es interesante lo que hace Luis porque toma la lectura actual en Alemania y luego va y ve quizá la lectura más importante del Capital que se ha hecho en América Latina la de Bolívar que es de nuestro tiempo digamos de finales del siglo XX y principios del XXI y luego regresa en el tercer capítulo a un siglo atrás Alemania otra vez con Rosa Luxemburgo este bueno la de Bolívar Echeverría la voy a mencionar muy rápido la vincula Luis con América Latina destacando la noción de etos de Bolívar Echeverría que Luis Arismendi explica como estrategia elemental económico-política de sobrevivencia vuelta a costumbre para no tener que descifrar el mundo cada día el concepto de etos no es exclusivo de Bolívar es un concepto que manejan muchos antropólogos este y es cercano al concepto de carácter social de Eric Fromm porque justo lo que Eric Fromm dice es que el carácter concepto de Freud con una tipología de caracteres muy distintos a la que después desarrolla Fromm pero es lo que nos permite saber cómo actuar cotidianamente sin tener que estar este cabilando porque tenemos una manera básica de responder al mundo entonces dice Fromm el acumulativo su carácter es defenderse lo externo a él es lo peligroso entonces pone una barrera ante el mundo se protege y guarda y acumula cosas para protegerse de ese mundo que concibe como hostil el receptivo al revés se relaciona con el mundo esperando que ese mundo le dé lo que necesita etc. el etos obviamente Bolívar no aplica esto a las personas sino a las culturas nacionales a la forma de ser típica de en América Latina dice Luis como reacción a la conquista y a la colonia prevalecería lo que Bolívar Echeverría llamó el etos barroco que se caracteriza a diferencia de los otros etos el realista el romántico y el clásico por una combinación de resistencia e integración ante la modernidad capitalista por eso le llama barroco el barroco arquitectónico digamos era ese fruto de ese sincretismo religioso y entonces los trabajadores de origen prehispánico hacían en las iglesias una mezcla de sus creencias con las creencias cristianas añade Luis Arizmendi que el etos barroco al entrecruzar la cultura de los vencedores con la cultura de los vencidos para fundar una nueva forma histórica instala como su núcleo una cierta mixtura entre capitalismo y precapitalismo esto también tiene problemas pero no me voy a meter Luis Arizmendi describe también la concepción de Bolívar Echeverría de renta tecnológica que asocia a la de sobreexplotación del trabajo de Rui Mauro Marini la liga que hace Luis ahí es dice los países del centro imponen a los países de la periferia una renta tecnológica no estoy seguro que sea el mejor término es obvio que tienen una superior prioridad tecnológica renta tecnológica aplicaría más bien a lo que uno tiene que pagar por una patente en fin pero es claro hay una imposición de precios altos a lo que yo te vendo maquinaria equipo artículos novedosos de nueva tecnología etcétera y dice Luis Rui Mauro Marini con su idea de la sobreexplotación da la respuesta que complementa la cosa de la renta tecnológica porque el capital nacional que paga ese tributo al capital internacional su único desquite posible compensación es sobreexplotar a la población local y entonces dice la sobreexplotación no es la explotación capitalista normal es la tasa de plusvalía sino es ni siquiera pagarle como salarios el valor de su fuerza de trabajo sino por debajo de ese valor o sea ¿plusvalía absoluta? ¿eh? ¿plusvalía absoluta? no lo absoluto tiene que ver con lo relativo de la plusvalía con la forma en que se obtiene acá es explotación y sobreexplotación te exploto porque trabajas para mí y el valor de tu fuerza de trabajo es menor que el valor que agregas a la producción es la explotación normal capitalista la sobreexplotación sería ni siquiera te pago el valor de tu fuerza de trabajo te pago la mitad si te mueres es problema tuyo y como sobra mano de obra pues se puede hacer ¿no? ¿eh? bueno la lectura de Rosa Luxel luego la considera Luis Arismendi como la primera lectura poderosa del capital en ella Rosa Luxemburgo niega que el capital de Marx sea una obra válida solo para el siglo 19 algunos han dicho así es una obra maravillosa para el siglo 19 y para Inglaterra del siglo 19 restándole toda validez fuera de ese lugar y época dos que hace Rosa Luxemburgo los esquemas de reproducción simple y ampliada del volumen dos niega que los esquemas de reproducción simple y ampliada del volumen dos sean una prueba que el capitalismo puede crecer al infinito sin crisis muchos leyeron los esquemas de reproducción valor total producido igual a capital constante más capital variable más plus valía en la rama uno y luego en la rama dos TAS la rama uno es bienes de consumo y la rama dos bienes de producción en el esquema de reproducción simple hay una ecuación de equilibrio lo que produce la rama de bienes de capital tiene que ser exactamente igual a lo que la rama no lo que consumen los capital o sea hay una una fórmula de equilibrio entre las dos ramas para que ninguno se exceda y entonces eso como el supuesto es que todo la plusvalía salvo la parte que repone bienes de capital y el salario se usa para consumo entonces el sistema no es acumulativo no va creciendo la producción sino que es estable lo que hizo Marx con eso es se me olvidó ahorita la fórmula de equilibrio es muy es sorprendentemente llamativa cómo es que se logra ese equilibrio este esquema de reproducción los dos esquemas de reproducción de Marx son la primera contabilidad social que se hizo en el mundo el único antecedente era la tabla de Kessney un fisiócrata francés del siglo 18 o algo así este es decir ver la economía en su conjunto y ver lo que se llama identidades contables ustedes saben en la contabilidad económica nacional consumo más inversión es igual a ingreso o la más sorprendente inversión es igual ahorro es una identidad contable que es cuando uno entiende eso en las clases de macroeconomía dice uno ah ahora sí entiendo la genialidad de Keynes ex post el ahorro y la inversión son iguales ex ante como intención pueden ser muy diferentes entonces si los ahorradores quisieron ahorrar más de lo que los inversionistas quisieron invertir la economía se cae porque hay un dinero no utilizado y al caerse la economía los inversionistas todos los sujetos ahorran menos hasta que el ahorro se iguala a la inversión por eso ex post siempre son iguales este esquema los esquemas de reproducción de Marx tienen la misma noción si puede haber equilibrio y puede haber plusvalía este sin crecimiento esa es la otra la plusvalía está en las dos ramas este bueno ahorita volvemos a esto porque lo tomaron como una prueba de que el capitalismo puede crecer al infinito sin crisis porque en el esquema de reproducción ampliada se muestra cómo funciona ciclo uno ciclo dos ciclo tres ampliado y aparentemente no hay crisis porque hay fórmulas contables que establecen la regla del equilibrio este pero igual que en la contabilidad nacional consumo es igual a inversión perdón ahorro igual a inversión no significa que no haya crisis si hay crisis y las crisis a veces son el mecanismo para ajustar y hacer posible que esas identidades este contable se mantenga la tercera característica de Rosario de la lectura de Rosario es que el capitalismo elevará negó que lo que piensan algunos los socialdemócratas de alguna manera el socialismo soviético el marxismo soviético que el capitalismo elevará continuamente el nivel de vida de la población esta era tesis sobre todo de los socialdemócratas sigamos con el capitalismo y obtengamos el estado de bienestar las mejores condiciones posibles y el capitalismo va a poder como que se neutraliza la conciencia social obviamente ese fue el discurso de la socialdemocracia si la segunda internacional exacto colaboremos con esto que nos está ayudando pero además como efectivamente en los hechos después de la segunda guerra mundial creció muchísimo el nivel de vida en los países del centro y también en algunos en América Latina también creció muchísimo el nivel de vida disculpa hay un dato histórico que es muy polémico los países nórdicos hablan del socialismo que no es socialismo vía impuesto le quitas el dinero la ganancia si un impuesto y el nivel de vida pero no es socialismo no es socialismo es estado de bienestar vive bien es redistributivo y lo que hace es aminorar las desigualdades de clase pero no las hace desaparecer y terminó en crisis porque a la larga hizo bajar la tasa de ganancia vino la contrarrevolución del capital etcétera pero los socialdemócratas siguen igualitos de de ciegos y de tontos la el ser humano no aprende se tropieza varias veces con la bueno este bueno una innovación de Rosa Luxemburgo criticada por Luis Arizmendi respecto a Marx es la tesis de Rosa Luxemburgo de que el capitalismo necesita al pre-capitalismo para poder realizar la plusvalía esto se dio en el contexto de a principios del siglo XX y luego obviamente con la crisis todavía más la crisis del 29 las teorías del derrumbe capitalista eran muy vigentes este pero en la teoría del imperialismo se decía si ya conquistamos ya se acabó la conquista del mundo y ya no hay nuevos territorios por descubrir conquistar y venderles nuestros productos pues el capitalismo ya no va a poder realizar la plusvalía porque le van a faltar compradores y entonces por eso hay una asociación entre expansión mundial de los mercados que llega a su fin e idea de que viene el derrumbe capitalista y así y por eso se interpreta algunos pasajes de el libro de Rosa Luxemburgo llamado la acumulación de capital su libro muy famoso este como la tesis esta de que ya se necesita el precapitalismo de esos otros países nuevos que va conquistando el capitalismo para realizar la plusvalía pero aquí le contrapongo a a Luis otra lectura yo no estoy seguro de cuál es la correcta les confieso no he trabajado el libro de Rosa Luxemburgo este la verdad es que efectivamente no soy un marxólogo no me dedico a estudiar a Marx voy a Marx cuando mis tareas de investigación lo requieren y para aclarar las cosas que requieren pero no por sí mismo entonces Costas Bergópolos este personaje maravilloso que ha venido mucho a México le encanta venir a México lo invitan cada rato sobre todo a la facultad de ciencias políticas no sé por qué porque él es economista es profesor en París de economía de origen griego sostiene que Rosa Luxemburgo en la acumulación del capital 1913 escribió Rosa Luxemburgo este libro no se refiere a un problema de realización de la plusvalía sino a la producción de la plusvalía o sea es una diferencia radical Rosa Luxemburgo estaría diciendo no es que el capital sin el precapitalismo no pueda realizar la plusvalía ya producida o sea vender los bienes en sus valores este sino que no puede producir plusvalía y ahí les va el argumento de Costas Bergopoulos se los leo este es un poquito largo Adam Smith cometió el error de igualar el precio del trabajo con sus costos de producción y de reproducción dice porque va a ser un error si es lo mismo que dice y dice Bergopoulos es un error porque si la mercancía fuerza de trabajo de los trabajadores asalariados se pagara a su verdadero valor capitalista entonces el capitalismo sería imposible sigue hablando Costas Bergopoulos si todas las mercancías se vendieran y compraran a su costo de producción no habría espacio para la ganancia a menos que como dijo Rosa Luxemburgo con ironía estaba hablando Bergopoulos llevando el razonamiento a una reducción al absurdo esto implicara que los capitalistas se roban los unos a los otros para que la ganancia capitalista sea posible en un nivel macroeconómico el trabajo tiene que pagarse o la fuerza de trabajo que pagarse a un precio más bajo en relación con su presunto precio teórico en otras palabras para la rentabilidad del sistema capitalista y del capital cuando menos una mercancía debería producirse mediante un modo de producción no capitalista esa es la lectura de el capitalismo necesita al precaritalismo al menos una mercancía tendría que ser producida en formas precaritalistas para evitar pagar ganancias o renta en la tierra esta mercancía en particular que en realidad no es una mercancía como las demás es la fuerza de trabajo los capitalistas compran esta mercancía sin incluir en el precio pagado por ella el salario del trabajador el margen respectivo de ganancia y o de renta de la tierra o incluso los costos salariales de su producción si la oferta de esta mercancía especial cuyo precio incluye los costos de alimentación y reproducción de la familia del trabajador fuera suministrada por el modo de producción capitalista si los niños y la crianza de los niños para convertirlos a la edad en la que pueden empezar a trabajar no fuera un asunto biológico familiar sino fuera en fábricas es perfectamente posible en nuestro tiempo se pueden hacer fertilizaciones in vitro las mujeres pueden ofrecer óvulos y los hombres esperma se hace en fábricas centralizadas la fertilización el embrión llega a su término esa parte creo que no la tiene dominada la ciencia todavía necesitan implantarla en un útero femenino pero van a llegar en algún momento a hacerlo o tendrían mujeres ahí sirviendo de úteros para que vaciar el bebé entonces si fuera así su precio el salario del trabajador debería cubrir tanto la ganancia como la renta de la tierra esa empresa capitalista no ofrecería en renta o en venta en renta tendría que ser para mantener la la noción de una mercancía que se alquila que no se vende sino solo se alquila por un periodo determinado por un número de horas no cobraría solo el costo de lo que le costó generar ese embrión crearlo alimentar a la madre que es el útero portador y luego crear y cuidar a los bebés y luego a los niños y educarlos a eso le añadiría la tasa de ganancia promedio para rentar entonces obviamente este dice si fuera así dice Costas esto ocasionaría estragos en la rentabilidad del capitalismo bajo el modo de producción capitalista la oferta de esta mercancía especial llamada fuerza de trabajo debe estar garantizada mediante un proceso no capitalista esto es la familia con objeto de que su precio permanezca sustancial estructural y permanentemente bajo las formas capitalistas y no capitalistas de producción se complementan entre sí y la primera no podría absorber la segunda sin correr el riesgo de generar un estancamiento si ocurriera esta fabricación que fuera una de las ramas si es una mercancía se podría producir en teoría como cualquier otra mercancía en una rama de producción por empresas capitalistas en general dice termina ahí la cita de Costas el capitalismo omni incluyente todo es capitalista no es más que una ilusión este esta interpretación es muy original de Costas per copo yo no estoy seguro si eso si eso es lo que quiso decir este rusa luxemburgo me llegó un escrito de un buen amigo Pablo Gómez marxista y político muy destacado en el PRD y ahora se pasó a Morena criticándome diciendo no estás mal esa no es la interpretación correcta la interpretación correcta es la clásica de que es por la cosa del imperialismo y que me se chita pero este argumento de Costas Bergopoulos sale está publicado este texto es un un fragmento del capítulo 9 que escribió Costas Bergopoulos en un libro que yo coordiné junto con una mujer Susan Archer que está ahorita solo en inglés pero ya se está firmando el acuerdo entre quien es dueño de los derechos y siglo XXI para que se publique la versión en español que se llama Pesan Poverty and Persistence in the 21st Century que es en español pobreza y persistencia campesina en el siglo XXI se publicó en inglés en Gran Bretaña por set books y esto que cité es parte del artículo 9 que escribió Costas y eso lo escribió ahí porque está en el contexto de la discusión del libro y el contexto de la discusión del libro es gira en torno a mi tesis de que el capitalismo agrícola sería imposible si no hubiera agricultura campesina ¿por qué? es mi argumento no soy tan radical como Costas en su interpretación de esta dependencia sino porque el trabajo agrícola es estacional las empresas agrícolas solo necesitan trabajadores en la siembra muy poquito o casi nada entre la siembra y la cosecha y un montón en la cosecha y de dónde van a salir esos personajes tiene que ser de otra actividad estacional que permita porque si todos fueran asalariados industriales nadie podría ir a levantar la cosecha de café que es una vez al año y que dura un mes todos tendrían su trabajo contigino entonces bueno ahí viene una crítica que es una cuando le puse al nombre de mi charla es claroscuros estaba pensando en eso en algo que si quieren no me voy a saltar esto lo abordo en lo que traigo escrito pero que ya obviamente no voy a poder leer este más adelante digo que entrando a Ernest Mandel el librito que les enseñé de Mandel este dice Mandel que Marx provee una visión del capitalismo en el volumen 1 purificada de todas las formas secundarias y combinadas todo el mundo está de acuerdo que es un planteamiento abstracto muy abstracto lo que no dice Ernest Mandel ahí digo yo porque no se percató de ello es que las formas que analiza Marx en dicho volumen suponen procesos de trabajo continuos a lo largo de todo el año lo que en los términos del volumen 2 de los esquemas de reproducción supone además la coincidencia entre el tiempo de trabajo y el tiempo de producción cuando Marx empieza en el volumen 2 a analizar los factores que hacen cambiar la tasa de ganancia del capital empieza a acuñar esto de tiempo de producción si hoy invirtiera yo capital constante y hoy mismo lo pudiera vender y obtener y realizar la plusvalía la tasa de ganancia sería diaria se calcularía sobre una base diaria si yo invierto un capital hoy y voy a poder vender el producto de esa inversión hasta dentro de 12 años si estoy fabricando whisky añejo este o vino este caro que lo tengo que dejar reposar la tasa de ganancia de ese capital que invertí es mucho más baja entonces el tiempo de producción se vuelve una obsesión de Marx en la primera parte del volumen 2 y empieza a acuñar estos términos tiempo de producción y tiempo de trabajo y se da cuenta ya lo sabía porque no esto está citado también en los Bruno Dice que son de 1857 58 mucho antes de que bueno no se sabe exactamente cuando redactó Marx este el volumen 2 pero un poco después de los Bruno Dice eso es obvio este que se da cuenta que en la agricultura tiempo de trabajo y tiempo de producción no coinciden y entonces se le plantea un problema teórico dice si la cantidad de horas de trabajo invertidas en la agricultura fuese igual que las horas invertidas en la industria en otro producto este pero en una después de que se hace el trabajo pasaran meses esto se complica aún más en los climas templados y con el trigo el trigo de invierno es el trigo más importante en el norte del mundo y a lo mejor también en el sur se siembra antes de que empiece el invierno justo antes de que empiece el invierno y la Sevilla queda en estado latente cuatro, cinco, seis meses y después empieza a crecer cuando viene la primavera y se cosecha un pollo es un ciclo que dura casi un año entonces los tiempos invertidos en la mano de obra se recupera y se realiza mucho después y por eso se mete al tema y reconoce el problema Marx pero Marx no regresa esto que descubre en el volumen 2 no regresó a revisar el volumen 1 y entonces yo escribí en el mismo libro este donde está el trabajo de Bergopo en lo siguiente Marx vio con toda claridad el carácter estacional del trabajo en la agricultura pero esta percepción la expresó en el Capital solo en los libros segundo y tercero pero no en el primero donde desarrolla la teoría del valor de la fuerza de trabajo a pesar de que al redactar el libro primero ya estaba consciente del problema como lo muestra la siguiente cita de los Grundris y les leo lo que dijo Marx en los Grundris hasta aquí hemos supuesto está hablando Marx que el tiempo de producción coincide con el tiempo de trabajo pero nos encontramos ahora por ejemplo en la agricultura con interrupciones del trabajo que tienen lugar dentro de la producción misma antes que el producto esté terminado antes que el capitalista pueda vender el trigo se interrumpe el trabajo suponemos aquí que el capital fijo actúa completamente solo una vez que se interrumpe el trabajo sin trabajo humano como por ejemplo la semilla entregada al seno de la tierra el tiempo de no trabajo constituye una condición para el tiempo de trabajo para que este último se convierta realmente en tiempo de producción hay que dejar a la naturaleza actuar para que el trigo crezca y sea un producto útil es evidente que el problema corresponde el problema teórico corresponde tan solo a la igualación de las tasas de ganancia se da cuenta que esto se tiene que resolver con la igualación de las tasas de ganancia de que hablamos hace rato y que esas cosas del periodo de producción y esas esperas que hay que hacer en la agricultura mayores se compensarán con un precio de producción que esté por arriba del valor para que la tasa de ganancia sea igual con todo dice debemos despejar aquí el terreno la rotación más lenta esto es lo esencial no deriva en este caso del tiempo de circulación en casi todos los ejemplos que había presentado antes en ese volumen el tiempo de circulación podía ser muy largo la venta era lenta si el producto se exporta hay que esperar sino de las condiciones mismas bajo las cuales el trabajo se vuelve productivo forma parte de las condiciones tecnológicas del proceso de producción el valor por tanto también el plus valor el valor por tanto también el plus valor no es igual al tiempo que dura la fase de producción sino al tiempo de trabajo tanto el objetivado como el vivo empleado durante esa fase productiva o sea en los golondres Marx insiste el valor el valor es el tiempo de trabajo invertido sin tomar en cuenta ese tiempo de producción en el que no se hace el trabajo entonces el producto agrícola tendría un valor bajo a pesar de que el capital tiene que esperar este bueno al exponer en los primeros cinco ahí acaba la cita de los subunerices el volumen dos página 189 de la edición del siglo 21 al exponer en los primeros cinco capítulos del capital los rasgos esenciales de su teoría del valor Marx supone siempre implícitamente un proceso de trabajo continuo y la igualdad entre tiempo de trabajo y tiempo de producción supuestos ambos que Marx analiza en los libros segundo y tercero encontrando que no se cumplen algunos procesos productivos particularmente en la agricultura ¿qué pasa cuando en esta teoría sobre el valor de la fuerza de trabajo se introduce la realidad de trabajo discontinuo en la agricultura? examinando el esquema de reproducción simple en el volumen dos vemos que en principio si la fuerza de trabajo se paga por su valor y si el trabajo es continuo se trabaja todo el año salvo un día de cada semana y otros feriados que sin embargo se pagan sin trabajar la reproducción del capital conlleva también la reproducción de la fuerza de trabajo y de sus familias aquí estoy hablando yo pero si el trabajo es discontinuo como ocurre en la agricultura la reproducción del capital no conlleva la reproducción de la fuerza de trabajo si la agricultura es capitalista como tiene que ser en el esquema de reproducción simple es capitalismo que es un esquema en el cual el capitalismo es la única forma de producción el valor de la fuerza de trabajo en el sector dos medios de consumo donde podemos ubicar a la agricultura no será suficiente para la reproducción de la fuerza de trabajo no se podrá cumplir lo que dice Marx si el propietario de la fuerza de trabajo ha trabajado hoy es necesario que mañana pueda repetir el mismo proceso bajo condiciones iguales de vigor y salud tiene que alimentarse tiene que descansar cambie el lector hoy por en la siembra y mañana por en la cosecha y verá o sea leeríamos la frase si el propietario de la fuerza de trabajo ha trabajado en la siembra es necesario que en la cosecha pueda repetir el mismo proceso bajo condiciones de igual vigor pero hay meses de distancia entre uno y otro en que no recibe el salario y mañana y verá que en el trabajo estacional no se cumple esta condición de la continuidad y de que la reproducción del capital implica la reproducción de la fuerza pues al término de la siembra carecerá de medios para subsistir hasta la cosecha no habrá por tanto fuerza de trabajo disponible para tal tarea la fuerza de trabajo que sembró habrá fallecido este es este es mi mi gran crítica al capital a Marx se dio cuenta pero no lo metió en la teoría y no es no estamos hablando de la producción de de comida chatarra no estamos hablando de la producción de aretes para mujer no estamos hablando de la producción de alimentos y en el esquema de de Marx el valor de los alimentos es muy importante para determinar el valor de la fuerza de trabajo este porque el alimento es el bien principal que permite la reproducción de la fuerza de trabajo y esto que estamos discutiendo aquí afecta al valor de este entonces me fui por ahí para ligarlo con lo que estaba hablando y creo que lo de Ernest Mandel que era lo más verdad que solamente les leí un pedacito este no lo voy a poder este Ernest Mandel hace una introducción son más de 70 páginas son 90 páginas al volumen 1 del Capital este y va discutiendo todo este y obviamente yo no alcancé a cubrir todo este sino más bien las partes más generales de esta de esta introducción pero a cada elemento que va postulando a Ernest Mandel cuando me pareció que había problemas le fui contraponiendo algunas ideas bueno pues como se alargó mucho el tiempo y a lo mejor ustedes quieren hacer algunas preguntas este una pregunta importante es si lo que hace Marx en el Capital se puede llamar ciencia económica o teoría económica o como insisten bueno como insiste Luis Adismendi y se apoya en Bolívar Echeverría este no es teoría económica ni es economía política sino es crítica de la economía política el matiz no parece porque incluso acusa hace la crítica Luis de que la crítica de la economía política se redujo en el siglo 20 a teoría económica marxista o ciencia económica marxista como si hubiera en ello una una pérdida este y entonces Mandel se pregunta si el capital es la ciencia de la economía capitalista y si se puede separar este lado científico de su lado revolucionario ahí está el meollo del asunto es decir la teoría económica no marxista pretende ser una ciencia pero no pretende transformar el mundo de manera revolucionaria lo que busca básicamente es ayudar a los administradores del estado y a las empresas privadas a tomar mejores decisiones y entonces que funcione mejor el capitalismo pero cuando se hace ciencia económica desde la perspectiva revolucionaria surge esta pregunta si podemos llamar ciencia económica lo que se hace y si esa parte se puede separar del lado revolucional Mandel responde que si por eso Mandel sus libros publicados el más conocido tratado de economía marxista marxista está diciendo que es un tratado científico sobre la economía capitalista pero desde la visión marxista y cita pero no da muchos detalles dice que Karl Korsch en su libro Marxismo y Filosofía que no pude consultar no lo tengo y me agarró el fin de semana para buscarlo en la biblioteca del colegio que está cerrado lo busqué a ver si estaba en era casi las ediciones de era viejas esta es del 69 ya son muy difíciles de conseguir bueno Karl Korsch dice que no que no se puede dice que no es ciencia económica y dice que este el capital es esencialmente un instrumento para el derrocamiento revolucionario del capitalismo eso dice Karl Korsch eso dice Mandel que dice pero Ernest Mandel le dice no estás mal Karl Korsch y dice quienes así argumentan pasan por alto la distinción que Marx y Engels establecieron entre el socialismo utópico y el científico Marx consideraba sigue hablando Mandel consideraba esencial basar el socialismo comunismo en un fundamento científico el análisis científico del modo capitalista de producción sería la piedra angular de ese fundamento mostrando cómo y por qué el capitalismo creó a través de su propio desarrollo las precondiciones económicas materiales y sociales para la sociedad de los productores asociados Marx quería descubrir leyes objetivas del movimiento no había nadie ni siquiera el típico burgués filisteo a quien Marx despreciera más que al hombre con pretensiones científicas que no obstante tuerce deliberadamente los datos empíricos o falsifica los resultados de una investigación para que encajen en algún propósito subjetivo sigue hablando Mandel puesto que Marx estaba convencido de que la causa del proletariado tenía una importancia decisiva para el futuro de la humanidad quería crear para esa causa un fundamento sólido de verdad científica y no una frágil plataforma de diatribas retóricas o de buenas intenciones ahí termina la cita de Mandel me quedé viendo aquí en una de las frases de esto que acabo de leerles hay un error gravísimo en esta traducción que hace que no tenga ningún sentido todo y afortunadamente yo en realidad yo leí estos textos de Mandel en la versión en inglés del capital estas introducciones que les digo y como no me hacía sentido esta la traducción fui y la corregí entonces les leí y bueno se los quería comentar porque David me acaba de comentar que hay un crítico de de Harvey del otro David del que por cierto ayer me llegó no el domingo ellos trabajan hasta el domingo los de Amazon este nuevo libro de David Harvey que escribió justamente para el 150 aniversario del capital este se llama Marx el capital y la locura de la razón económica y tiene fecha de 2018 o sea está calientito pero obviamente lo empecé a ver y bueno parece que es un libro que habría que poner a alguien a comentarlo en el coloquio hacer algún comentario ahí aunque sea de última hora este y lo que me decía David este David es que este autor ¿cómo se llama? Feller Wolfgang Fritzhaus Fritzhaus David recibió un artículo de Fritzhaus criticando a David Harvey y que la crítica se funda en que las traducciones al inglés del capital que Harvey se basa para sus libros están mal hechas las traducciones es un problema que yo sufro todo el tiempo en mis cursos les doy un montón de bibliografía en inglés a mis estudiantes este y ellos siempre encuentran la edición en español pirata o no pirata y llegan con unas este llegan a contar una historia que no es y como la había verificado a ver ¿qué leíste? aquí está no pues eso no es la traducción correcta de lo que es gravísima la descomposición de el proceso de traducción así como hace rato les dije que Giorgio Marcos fue traducido maravillosamente al español por Manuel Sacristán marxista destacadísimo español el grueso de los libros que se publican y se traducen hoy en español hay que tirarlos a la mano este no está tan mal le he encontrado nada más ese error grave otros son casi de opinión o de estilo pero error grave nada más uno pero bueno no lo he leído todo y este lo cuidó uno de los mejores traductores mexicanos Martí Soler y lo hicieron este la revisión la hicieron Jorge Tula y Martí Soler que son los que han estado trabajando las ediciones de los libros de Marx entonces bastante buena pero el promedio es muy bajo bueno les quedo de ver el resto del texto porque pues ya es la una este nada más déjenme decirles hay aparte de este nuevo libro este de los dos guías excelentes y el de Luis para quien le quiera entrar al capital estos son libros de apoyo muy importantes hay otros desde luego están los libros anteriores de el libro donde yo aprendí lo que dice Marx la de veras en el capital una vez que dejé los manuales de economía política de la unión soviética por hacia un lado que no todos eran tan malos este fue el libro de Suisi de Paul Suisi teoría del desarrollo capitalista para mí sigue siendo excelente libro pero Suisi es despreciado por este Luis Arismendi porque dijo que no está vigente la teoría del valor en la época de los monopolios y entonces acuñaron el concepto de excedente con Varane etcétera son neomarxistas y entonces no son demasiado bien vistos y hay un libro que yo lo he tenido en mi biblioteca ahí durante muchos años y nunca lo he leído un libro en tres tomos pero Ernest Mandel lo recomienda muchísimo que se llama comentarios a los tres tomos del capital de David y Lianovich o no sé algo así es un nombre aquí lo tengo de David y Rosenberg este publicado en español este está publicado por esto lo puse al final ¿cuál? ¿Quinto Sol? sí Quinto Sol exactamente David y Rosenberg comentarios a los tres tomos del capital ediciones Quinto Sol México 1985 Becha Porras a ese libro en ruso soviético lo escribió en ruso y se tradujo al español en la escuela nacional de economía así dice y cita el nombre de Ernest Mandel en inglés yo lo leí y cita el nombre de la edición en español porque no existe o no existía en inglés esa traducción que hicieron del ruso en la escuela de economía lo empecé a ojear y parece muy interesante y muy didáctico la manera como va abordando capítulo por capítulo y hace una introducción a cada capítulo y dice de qué se trata cuál es su materia en orden y luego ya va explicando lo que Marx dice en cada uno y luego este luego entonces hay que ir a estudiar en alemán ¿al cuál? ¿el capital? el capital me sorprendió que Luis no mencionara en su libro porque tiene un larguísimo pie de página sobre este asunto de la edición de hasta esto forma parte de la nueva edición de Mega de Marx Engels que Sankaus Gave que finalmente son 115 volúmen la anterior era 48 o 50 y tantos finalmente vamos a tener prácticamente todo pero ya está ya está en alemán ¿quién se avienta el rollo de traducir un manuscrito que sólo los muy especialistas van a buscar? Enrique Dussel ¿eh? Enrique Dussel Enrique Dussel no hace traducciones él es él lee en alemán él incluso no cita las traducciones de las obras de Marx al español él cita las que las venga no sabe uno ni qué está citando este no bueno Dussel es súper experto él obviamente este pero en inglés parecería como que habría más público no sé las obras completas de Marx en inglés 48 tomos la publicó Lawrence y Whiskart creo que se llama en Inglaterra es carísima la colección una vez traté de comprarla y dije no me voy a endeudar este quizás ellos serían los únicos tiene que ser un editorial de convicciones y que hagan la tarea por convicción y no por rentabilidad pero hay un momento en que si quiebras y que invertiste un bondón de lana y te vendas y no vendes este pues por más convicción que tengas te lleva el diablo bueno una disculpa me pasa siempre pero como eran poquitos yo dije voy a platicar más si hubiera estado lleno esto entonces leo el texto de corrida también hubiéramos visto todo pero a lo mejor no tan este sabrosamente si hay preguntas pues yo conmigo pues el mejor intérprete de Marx ¿eh? el mejor intérprete de Carlos Marx sea al inglés o al español es una muy buena pregunta yo creo que Mandel es de los mejores Mandel es muy equilibrado Mandel es como saben el principal seguidor de Trotsky hay una publicación de las obras de textos selectos de Trotsky de siglo XXI y la selección de las obras y la la introducción la hace Mandel pero en términos de economía es por un lado el más profundo conocedor si uno lee la formación del pensamiento de Marx de Mandel un libro muy viejo de los 60's publicado por el siglo XXI o lee uno el tratado de economía marxista en dos tomos de era este lee uno de este erudito total en Marx lee él es él nació en Alemania y después terminó su vida siendo belga en Bélgica y escribe algunas cosas pero muchos algunos de sus escritos los escribió en alemán entonces es un era un personaje ya se nos murió este perfecto para este leer los manuscritos él no los conoció obviamente este México sería Düssel este y muy pocos más Bolívar los hubiera podido leer Bolívar se manejaba perfectamente en alemán este él estudió Bolívar en Berlín sí Bolívar después de graduarse de filosofía fue a Berlín este y allí estuvo un tiempo largo y no hizo estudios muy formales porque al profesor que fue a buscar ya no este y ahí fue donde se volvió marxista él no era marxista cuando va a Berlín va a buscar a ahí se llamaba el nombre a este filósofo muy a Heidegger exactamente muy ligado a los nazis y dice y afortunadamente el profesor le dijo que ya no recibía gente para trabajar con él porque estaba ya muy viejito y encerrado pero ahí conoció ahí vivió la la revolución estudiantil el movimiento estudiantil alemán se hizo amigo de Rudi Dutschke y ahí se politizó y se volvió marxista y luego viene a México no va a Ecuador y aquí se queda y entonces y estudia con Sánchez Vázquez estudia marxismo con los cursos que daba Sánchez Vázquez y luego él se convierte en mejor profesor de marxismo pero es hay muy los libros que se refieren realmente al capital de Bolívar son muy pocos y son de ediciones muy raras yo por más que he ido tratando de armar mi biblioteca de Bolívar hay por ejemplo uno de los que recomienda Luis para ver la lectura que hace hace algo así como circulación del capital está editado en Ecuador entonces acabamos de sacar una nueva edición de ese o sea de el principal libro de Bolívar Echeverría que es un libro una compilación de ensayos documentarios al texto del capital se llama el discurso crítico de Marx ah ese sí ya no vi ese sí no tengo sí ese se publicó en 1986 enera acabamos de sacar una nueva edición que incluye dos nuevos materiales uno de ellos es este comentario de sistemas de reproducción ese que se publicó en Ecuador ahorita te lo paso ah sí excelente y otro ensayo sobre sobre el salario sobre el salario en marzo el libro lo vamos a sacar es una posición con el fondo económico claro excelente bueno cuál es la mejor manera de acercarse a a mí me fue muy bien con Paul Suisi les cuento una anécdita yo fui militante del movimiento estudiantil en el 68 estuve en la cárcel cuarenta días y después salí libre bajo fianza dos años yendo a firmar los lunes a un juzgado en lo caray crudriano fue un placer era una friega llegaba hasta allá este hice muchos amigos en el movimiento estudiantil y entonces yo cuando terminé cuando me sueltan de la cárcel yo estaba estudiando la maestría en economía en el colegio de México organizamos la huelga en el colegio de México formamos parte del consejo nacional de huelga me agarraron en CEU estaba estaba yo con otro compañero en la sesión del consejo nacional de huelga cuando el ejército el 18 de septiembre del 68 tomó CEU y ahí fue cuando me llevaron y estuve cerrando la cárcel pero uno de esos compañeros de militancia del colegio de México este yo estaba haciendo otra cosa me llama un día y me dice oye fíjate que los estudiantes de la escuela nacional de antropología e historia este están en co-gobierno con las autoridades y han incluido en el programa de co-gobierno una clase de marxismo este la disfrazaron con el nombre de economía y sociedad para que no hubiera problemas pero es marxismo lo que quieren y es lo que están de acuerdo las autoridades pero con ese camuflaje y me consultaron a mí me dice este amigo y yo les propuse que te invitaran a ti y ahí voy a dar clases y la verdad fue una locura llego y como era la primera vez en la vida de la escuela nacional de antropología y historia que se daba un curso así asignaron el salón más grande un verdadero auditorio cuando estaba en el segundo piso del museo de antropología ahí estaba la escuela un salón larguísimo y había más de 100 estudiantes cuando llegué a discutir con ellos qué íbamos a ver y uno empezaba a proponer que viéramos a Trotsky y otro empezaba a proponer yo no conocía a Trotsky medio conocía a Marx en los últimos años había estado en un círculo de lectura tratando de pasar lo que tanto Mandel como Karl Koch dicen que son los capítulos más difíciles el capítulo la sección las formas del valor es la roca que cuando se atora yo estaba atorado había leído hacia adelante otros capítulos pero entender las formas del valor y cuando vi que eran unos militantes marxistas muy acelerados y muy conocedores de ciertas maoísmo decía otro dije no señores vamos a agarrar el toro por los cuernos vamos a leer el capítulo es un silencio abrumador y eso fue lo que hicimos y ya verán que no dormí la noche anterior en que tenía que exponer las formas del valor porque seguía trabado no es el razonamiento dialéctico de esa sección es tan complicado y estamos tan poco acostumbrados a él que es muy difícil y llegué a exponer sudando y de repente ahí escribiendo en el pizarrón me cayó el 20 o sea el esfuerzo de explicar entonces ese sería una recomendación y la otra es que no sigan el orden en que escribió marx el capital hay en un traje librito de karl kors donde en un librito en inglés de monthly review que se llama ensayo sobre marxismo de karl kors viene la introducción que él hizo a la edición que él preparó del capital en alemania en 1932 entonces la tradujeron al inglés de monthly review y la publicaron junto con otros dos artículos y buena parte de la introducción es cómo leer el capital y entonces cita una carta de marx a kugelman que kugelman le había escrito diciendo mi esposa quiere leer el capital pero no puede pasar de la página tal y entonces díganle a su esposa que empiece con y le dan los capítulos históricos la jornada de trabajo la acumulación originaria de capital que empiece con esos y entonces karl kors dice hay que empezar con los capítulos y da todo un programa de cómo leer y luego entrarle al capítulo uno porque ahí se queda atorada la gente y termina tirando el libro de la basura pero no es necesario entender la forma del valor en sus vericuetos y sus acrobacias este dialécticas tan complejas es maravilloso cuando uno lo entiende pero no es necesario para entender el grueso del y para mí la mejor parte del capital ay lo había notado en algún lado es el capítulo cinco así aquí en el una de las cosas maravillosas que hace mandel es que pone la estructura del volumen uno del capital por secciones pero en lugar de poner el título de la sección en una frase explica lo que dice la sección y entonces uno va viendo la lógica del capital y es transparente es de una pero yo le añadí el desglose del de la sección tres que en términos de capítulo el primero que es proceso de trabajo y proceso de valorización capítulo quinto ese es el mejor capítulo que he leído en mi vida es maravilloso porque va claro para entender a más las claves del proceso del trabajo es la esencia así es y ahí se deberían muchas cosas y eso nos conecta con los manuscritos económicos filosóficos y con pasajes muy importantes de los entonces empieza con la cosa antropológica de qué es el trabajo humano y empieza porque dice entendemos el trabajo como trabajo humano y lo compara con el trabajo de los animales es un pasaje que por cierto cito aquí maravilloso pero ese capítulo el cinco en particular refleja la contradicción básica del capitalismo proceso de producción es producción de valores de uso es relación hombre naturaleza proceso de valorización es valores y valores de cambio es relación entre los seres humanos entonces no necesita uno entender las formas de valor porque además ahí es donde explica la teoría de la plusvalía que es el gran secreto y es el gran descubrimiento de Marx es problemático por muchas razones pero si leen eso y luego leen los capítulos históricos una de las maravillas del capital es que es lógica e historia simultánea así como va empieza con la mercancía la mercancía no es necesariamente capitalista hay producción de mercancías en las formas de producción mercantil simple pero al irla viendo sus formas aparece la forma de valor dinero aparece la del equivalente general primero luego la forma de valor dinero este y ya cuando empieza el dinero estamos en circulación mercantil simple pero ya muy generalizada para que el dinero pueda y lo logra históricamente todo el periodo de capital mercantil o mercantilismo desde el punto de vista de la doctrina y después como el dinero se transforma en capital y es el cambio del dinero al capital es dinero que crece solito como si fuera una planta eso es el capital es dinero que aumenta entonces la circulación capitalista es dinero mercancía tengo una cantidad de dinero compro mercancías entre ellas la fuerza de trabajo muy importante no se nos olvide y al final que voy a tener una vez que haya producido y vendido un dinero más incremento de dinero un dinero acrecentado lo hice crecer y el milagro no es la fotosíntesis como el crecimiento de las plantas es que entre esas mercancías me encontré que la fuerza de trabajo tiene esa facultad crear más valor del que ella misma tiene porque tiene como valor el el costo necesario de producción de los medios de vida para mantenerse vivo es más complicado que mantenerse vivo que está la cosa de la familia y de que los bebés no trabajan hay que crearlos es mucho más complicado pero básicamente esa es digamos la lógica y entonces crea y ese es el salto respecto a David Ricardo la distinción entre trabajo y fuerza de trabajo el trabajo es lo que la fuerza de trabajo hace durante las horas para las cuales fue contratado y el trabajo es el que crea valor y lo que vende el trabajador es su fuerza de trabajo la alquila en realidad por ciertas horas porque el capitalista no es dueño de la persona solo dispone de su capacidad de trabajo de cierto entonces usted ahí y es maravilloso ese capítulo es si le quieren entrar y que les dé gana y se piquen lean eso y luego váyanse a los capítulos históricos la acumulación originaria van a salir rabiando de la violencia con la que se crea el capitalismo si me permite dos un minuto ese es el análisis estructural genético no el análisis estructural genético es el que una vez que ya hayan pasado por eso regresan y la génesis es la que les estaba contando la mercancía simple este libro es una mercancía me costó no costó nada porque me la regaló el Luis pero me hubiera costado 100 pesos o 200 pesos pudo haber sido producido por una empresa capitalista y entonces su propósito de producirlo es obtener ganas si fue producido por el instituto por el técnico nacional no tiene propósito no es una empresa entonces empieza con mercancía y para el intercambio de las mercancías en una sociedad donde hay división del trabajo y propiedad privada tiene que haber un mediador que es el equivalente general que históricamente termina siendo el dinero y entonces ahí estás haciendo la génesis como pasas de la mercancía vulgar a la mercancía dinero que es muy extraña porque no tiene valor de uso más que servir de medio de intercambio pero no satisface necesidades directamente ya pasaste de una a la otra y luego pasas de ese dinero a ese capital y una vez que pasas ese capital entiendes todo para encontrarse ese dinero encontrar esa mercancía fuerza de trabajo son un montón de condiciones históricas no debe haber servidumbre la servidumbre tendría que haber sido abolida para que los seres humanos fueran libres de moverse y de trabajar en lo que quieran pero al mismo tiempo deben estar desposeídos de medios de producción expropiar a los campesinos de su tierra para que se vean obligados a vender lo único que les queda su capacidad de trabajo entonces si se dan todas esas condiciones históricas y además del otro lado que haya gente que tenga dinero acumulado valor acumulado entonces eso es la historia que se encuentra en la acumulación original de capital como unos acumularon capital y como se desposeyó a las masas de los medios de producción que tenían y entonces obligaron a que vendieran a quien al que ya había acumulado dinero y entonces ocurre ese encuentro que es como la fotosíntesis el sol con la con la planta o con la semilla que produce la materia de la vida en el fondo yo no encuentro el concepto y muy muy profundo su análisis doctor y gracias no encuentro el concepto de génesis reconozco mi ignorancia pero tengo una duda ahí está la clave el del análisis científico de Marx para decirle a muchos teóricos le pongo dos corrientes burguesas ideológicas políticas Keynes y Milton Friedman esos tipos hacen ideología dice la crisis es esto viene este Milton Friedman no vamos a revelar las cosas así y de nuevo vuelven a caer en la teoría marxista que usted ya sabe más que yo que todos que se desarrolla así pero una razón marxista que no es el momento por las circunstancias de tal porque fíjese usted se va estoy escuchando con mucha atención a la producción voy a leer y voy a buscar otro día como se llame pero ese es el origen yo dije genético yo dije pero no sé cómo explicarlo yo no sé pero ese es el poder del marxismo así es ahí termina el libro primero del capital se llama proceso de producción capítulo 5 capítulo 5 no pero todo el libro uno todo el volumen uno del capital es el proceso de producción el dos es el de circulación y el tercero es el digamos el que agarra todo y lo vi o sea la gran diferencia entre marx y los economistas vulgares es que marx es parte de la producción y encuentra ahí el secreto que explica la circulación la distribución el consumo todas las fases es entrarle al toro por los cuernos no sólo al capital sino la producción de mercancías a la producción de valor a la producción de plus valor y a la producción de capital ese es el tema del volumen uno por eso es tan importante claro y los otros el dos sobre todo de circulación por eso anda contando cuánto tiempo tarda la mercancía en venderse para ver cómo afecta eso a la ganancia etc y en el tercero ya mete todas las complicaciones mete al terrateniente este mete incluso el crédito este o sea aparece el primero el volumen uno es como si hubiera dos clases sociales son capitalistas y trabajadores en el tercero ya aparecen las otras clases y el capitalista se divide en capitalista industrial capitalista agrícola capitalista financiero este religioso terratenientes dueños de la tierra claro la base y cómo se reparten entre ellos la plusvalía para Marx el único valor que se puede repartir es la plusvalía este lo otro es queda en manos el valor de la fuerza de trabajo en manos del trabajador y cómo se va y lo que se reparten los capitalistas entre sí y es la lucha entre las facciones del capital es cómo se va a repartir la plusvalía entre ellos vamos a leer el capital bajo este sentido del que la agricultura es un proceso estacional a mí bueno he tratado de hacer como una formulación de tratar de rescatar esta economía campesina y bajo ese sentido quiero encaminar mi tesis pero no puede yo pienso que puede ser a través de la cultura sin el tratar de capitalizarla como tal y poderla como ayudar pues finalmente la tierra como tal los campesinos ya no la poseen pero sí tienen una identidad cultural los campesinos el que llamamos campesinos es el que tiene tierra ya sea que la posea esas tenencias medias raras que inventamos en México como elegido sea propietario privado de esa pequeña parcela o la rente también puede haber campesinos que rentan un pedacito de tierra en el cual cultivan pero síguele te interrumpí no, no hay problema de hecho está bien gracias por la entonces mi duda aquí es si pudiese ser realmente una alternativa para poder como tratar de igualar esta tasa de ganancia una a través de la agricultura y la otra a través de la cultura como tal no entiendo la pregunta pero este pues existe como una relación de ¿qué estudias? soy economista esa licenciatura la quieres hacer sobre los campesinos la economía campesina es que iba en ese sentido al principio ¿no? de cómo las políticas agrarias han ido afectando a la economía campesina pero también lo quería enfocar y bueno he leído su trabajo a través de lo del florecimiento humano de la pobreza pero ¿no has leído las cosas que he escrito sobre pobreza y persistencia del campesinado o ya las leíste? justo ahorita estaba tomando algunas cosas están en el mundo siglo XXI hay dos artículos hay otras cosas que puedes consultar en mi página web en una página web donde pueden leer prácticamente todo lo que he escrito en mi vida y lo pueden bajar porque está en Word y no hay restricciones pues pueden bajar y guardar en su disco y enviar y hacer todo lo que quieran con esos textos este porque bueno ese es como viste en lo que leí ese pequeño pasaje donde critico a Marx por no tomar en cuenta los procesos discontinuos sobre todo el de la agricultura este la solución que propongo este ha sido materia de debate propuse una tercera ecuación de los esquemas de reproducción para que el valor de la de la fuerza de trabajo fuera igual al costo de reproducción de toda la población este pero recibí críticas y Megna Desai del que les hablé hace rato que escribió el prólogo de este libro de pobreza campesina dice que el capitalismo no es una agencia de beneficencia o de caridad y que no tiene por qué resolver el problema de la reproducción de la gente fuera de los días que trabajan yo creo que está totalmente equivocado pero para que vean la reacción que produce cuando uno obviamente sí este porque si no no van a tener trabajadores vivos para el siguiente ciclo no es por generosidad sino por la historia de las formas de tenencia agrícola y de organización en el mundo se explica por la necesidad que el capitalismo agrícola tiene de esa fuerza de trabajo estacional y esos son los argumentos que doy creo que no está en mi página web no lo he querido poner para que no me vayan a demandar por derechos de actor pero yo si me escribes a mi correo que es el que pongo en la jornada todos los viernes yo te puedo mandar un pdf del libro está en inglés la traducción ya la terminó una traductora yo la estoy revisando híjole lo que les decía hace rato de las traducciones el problema es que no entienden los textos que traducen son traductoras que traducen libros de biología y libros de marxismo y libros de geometría va a poner un doctor en economía mejor va a poner a un doctor en economía pagan tan mal las traductoras ese es un problema de antes por ejemplo el libro de Paul Baran la economía política del crecimiento maravilloso publicado por el fondo de cultura económica este en los cincuenta creo en los sesenta los principios lo tradujo Nathan Barman uno de los mejores economistas que hemos tenido en México y es uno lo lee y parece que Baran redactó en español es perfecta y fluye yo lo he comparado con las versiones en inglés ¿por qué? porque era un igual que las traducciones de Manuel Sacristán pero ahora el noventa y cinco por ciento de las traducciones las hacen traductores profesionales que viven de traducir que no estudiaron ninguna carrera o estudiaron a lo mejor una pero traducen textos de cualquier tiene que ser es una obra de arte hacer una buena traducción y es muy difícil y entonces pero bueno nada más me podría decir cuál es el inglés si lees inglés puedo mandar el pdf o te esperas a que salga en español o en su momento yo te podría mandar el el borrador del manuscrito en español pero va a ser en enero febrero por ahí porque ahorita estoy apenas revisando algunos de los capítulos y los tengo que revisar con mucho cuidado porque he encontrado unos errores espantosos en los que ya llevo revisados pero sí para hacer esa tesis es muy importante el capítulo 11 con el que cierra el libro vuelvo al tema y doy ejemplos históricos ¿cuál es el título de ese? del libro se llama Pesed Poverty and Persistence in the 21st Century pobreza y persistencia campesina en el siglo XXI está publicado en Inglaterra por Seth Books ZED Books está en la jornada dos viernes un viernes en la jornada saqué muchos parte de eso lo puse en mundo siglo XXI en dos artículos largos hubo un debate muy largo sobre este tema con Armando Bartra en las páginas de la jornada también lo encuentras en mundo siglo XXI Armando Bartra es autor de un capítulo muy importante en ese libro es el capítulo 2 luego luego de mi capítulo inicial viene el de Bartra entonces te va a ayudar mucho y con mucho gusto yo te apoyo te asesoro si es necesario muchas gracias y búscate un director de tesis que sepa de estos temas no vayas a agarrar a uno que sabe de teoría económica bancaria no, por eso no he podido avanzar porque no he encontrado la persona que me pueda acercar correcto muchas gracias bueno amor y paz muchas gracias vamos a comer vamos a descansar a comer los invitamos mañana también vamos a tener otra plástica con John Holloway aquí mismo a la misma hora a las 11 de la mañana a ver si corre la voz para que vea el presidente es muy bueno John Holloway sí, lo conozco mucho gusto doctor y voy a hacer una recomendación que se pierda ese capítulo no es central tú sí sabes que el trabajo es un central para ¿sabes que lo que dijiste? es un centro de todo sí, es cierto mejor nada todos 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 todos